Este nuevo y avanzado satélite llamado Methinsat desde el espacio buscará quiénes son los principales contaminantes por metano en el mundo con el fin de combatir el cambio climático. Esto considerando que el metano generado por el humano es responsable del 30% del calentamiento global. El satélite y todo el proyecto es realizado en conjunto a distintas organizaciones privadas, académicas y sin fines de lucro, destacando el Fondo de Defensa Ambiental y recientemente a Google. Methinsat se pondrá en órbita en marzo próximo y será el primero en su clase en tener la capacidad de detectar emisiones de metano de fuentes tanto concentradas como dispersas, superando las limitaciones de los satélites actuales. El objetivo es lograr la reducción de emisiones de metano del sector de petróleo y gas en un 45% para 2025 y en un 70% para 2030. La información recolectada se ofrecerá gratuitamente a todo público y esto permitirá a reguladores y cualquiera poder ver y comparar resultados. Por su parte, Google contribuye con su tecnología de inteligencia artificial para que estos datos obtenidos por el satélite se puedan comparar con infraestructura de petróleo y gas, estando disponibles a través de Google Earth. Si te interesan más noticias científicas como esta, visita nuestra web ohmygeek.net por artículos diarios. Yo soy Felipe Ovalle y nos vemos próximamente en un nuevo Express. ¡Chao!